¿Alguna vez te habías preguntado de dónde o por qué surgió Google Imágenes? Bueno, hoy, Eddie Smith hizo una declaración que dejó a más de una persona extrañada. Cito, La gente creía más que solo texto, algo que hizo evidente por primera vez después de los premios Grammy del año 2000, donde Jennifer Lopez lució un vestido verde, que bueno, captó la atención del mundo entero. En aquel momento fue la búsqueda más popular que habíamos visto, pero no teníamos una manera directa de ofrecer a los usuarios exactamente lo que querían, Jennifer Lopez llevando aquel vestido. En solo 24 horas, la imagen de Jennifer Lopez luciendo un vestido con escote infinito y transparencias fue descargada de la página web de los Grammy 642.917 veces. Aquella aparición del 2000 sobre la alfombra roja convirtió el vestido de la firma italiana en un ícono de la cultura popular, que hoy tiene hasta su propia página de Wikipedia. El famoso traje apareció por primera vez sobre la pasarela en el desfile de Primavera-Verano 2000 de Versace, donde la modelo Amber Avaletta abrió el show enfundada en el conjunto, ajena y que daría pie a uno de los avances más importantes del gigante Goggle. ¿Quién pensaría que hubo otro vestido famoso antes del ya archiconocido vestido azul con negro o blanco con dorado? ¿Quién pensaría que hubo otro vestido que hubo otro vestido de Primavera-Verano 2000 de Versace,